muy buenas a todos aquí doctor pollo bienvenidos a un nuevo top fails de fifa 15 con el señor zeta buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del mejor fútbol digital y bueno señores vamos a ver qué nos trae esta semana que ojo porque vienen los fails y unos bugs muy cargados de cachondeo ahí lo dejo que esperaste pues quedarnos locos como cada semana porque es tremendo lo de este juego no bueno señores ya sabéis que tenéis el canal de zeta en la descripción en pinchar suscribiros y darle a todos sus vídeos y bueno vamos a ver que que nos traen hoy vamos a ver con qué nos encontramos y venga empezamos con el top en el número 5 clic que nos trae carlos gonzález ojo al portero pero ha pasado ahí estamos ha quedado pillado totalmente el portero pasa de todo tal luego se queda ahí groggy pasa de todo en el número 4 que nos trae nami rodríguez imagino ojo al saque de banda a ver a ver a ver que le ha dado de cabeza o algo ahí va del tirón toma ahí estamos pero no le suma eh no le suma el marcador jajaja del tirón en el número 3 clic que nos trae david patallo y ojo el pedazo de gol y me ha dado lo que ha hecho portero margen y me viene mi corazón ahora no 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 mira esto mira a que no ha entrado directamente no ojo ojo con le pero ha entrado claramente esa tremendo vamos hola de dios y por debajo gol o sea asegurado de la marinera madre de dios como se les va la bola con la detección de loco al con en el clip número 2 el clip de pablo garcía y es que no se puede fallar más veces vamos a ver a ver coge sánchez con la portería no sólo es el gol o la larguero larguero opla y la falla y la falla bueno el clip número 1 que quiero estar en buru 2 no puede haber más fallos ojo a ver pam palo pero qué es esto tío se ha quedado rayado el juego eh y para dentro pero no es gol eh o sea lo tira para dentro pero no es gol no ha contado como gol vaya tela increíble bueno si vamos al top bug y madre de dios hay unos bugs esta semana clip número 5 de raúl roces que hace el entrenador ahí va la ha hecho una mago a mí le mira ahí va en cámara lenta y epa hace una bicicleta que ni ronaldo no ha jario eh no se que hace el entrenador se le va el número 4 que nos trae julio k1115 ojo porque tiene complejo gume yang de pescao a ver a ver que lian hay ba ahí estamos el número 3 Ojo de repetición, lo mete dentro y el gol cuenta, eh Brutal, tío Increíble En el número 2, click nos da de Raúl Azorín Ojo porque no sé qué se pone de corbata Ahí va Ahí está, encajao Mira cómo se ponen los brazos Es el hijo con el pago que llena Cortilandia, eh Que bueno, tío En fin Vamos con el click número 1 De Loirost Ojo, es que es increíble A ver Ahí va, hola Arenas movidizas que no puede salir No puede salir, esa que te ha topillado Mira, y el burac ahí todo rayado diciendo Este chaval, ¿qué le pasa? Por favor, ayúdenme Por Dios, por Dios, ayúdale Pero espérate, espérate que ahora viene el plato fuerte Pero parece que se está ahí, yo que sé, haciendo algo raro Con el césped, tío Mira, 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 mira Ahí estamos Ahora parece un niño pataleando, tío Hostia Madre mía, tío, lo de este juego normal, tío Bueno, señores, hasta aquí el top fail La verdad que esta semana los bugs han sido Los tres primeros han sido increíbles Brutales, brutales Han sido buenísimos Y bueno, y el fail número uno O sea, un penalti que le da un palo Le da a Chepa del portero Le da el otro palo El balón rebota Da como que no es válido el gol Y cuando lo da el portero mete el gol dentro No sé, no sé Rarísimo Muchas movidas ¿Qué te ha parecido, Z? Pues tremendo Como siempre Me hacen más gracia los bugs Pero la verdad que ha sido tremenda las dos cosas Y bueno, señores Esperemos que os haya gustado Ya sabéis No olvidéis pasar por el canal de Z Suscribiros Tenéis también los canales O nombres de los participantes Porque no todo el mundo tiene canal Y bueno Dejo que se les pida Z Pues nada, gente Seguid disfrutando del juego Pese a los fails y los bugs Y que no dejen de mandar estas cosas Que nos alegran cada semana Un poco el rato, eh Sí Hay que reconocer Que luego Si los misas fríamente Dices Hostia, en verdad nos reímos Pero vaya mierda, ¿no? O sea, con los fails y tal Pero bueno Por lo menos nos echamos unas risas Por lo menos Un rato agradable pasamos Y qué sería de estos momentos Si no los tuviéramos, ¿no? Pues sí Sí, es cierto Aunque a veces Seguro que si nos pasaran Nos romperemos el mando Pero hacerlo Ajeno es gracioso, eso sí Seguro, seguro Es gracioso cuando lo ves Cuando te pasa Eso es, eso es No es tan gracioso Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Si queréis enviarme clips Info arroba Doctorapollo.com Una semana más aquí En el Top Fails and Bugs De FIFA 15 Espero que os haya gustado Un saludo a todos No olvidéis dar like Suscribiros Y hasta el próximo ¡Bah! ¡Bah! A gritar, evitar, evitar Con mi rap Sin configurar El mejor fútbol digital Con Pollo Y su canal más bien Si corral abro un pack Y me sale un pelo hecho de oro Suscríbete Para más vídeos Más vídeos Más vídeos Más Suscríbete Una vez más El Blast con Pollo ¡Ah!